Reporta la Agencia de Movilidad en el Estado 700 unidades en circulación como avance del nuevo modelo de movilidad. De los 700 ya en circulación, 85 son nuevos autobuses y se estima que a finales de año se pueda contar con otras 180 unidades más de las adquiridas para tener la flota completa entre los meses de enero y febrero. Gerardo Cuanalo, titular de la MEC, señaló que con este número de unidades en servicio se cuenta con un 50% más de unidades de las que se tenían, pues a inicios de la administración había alrededor de 490 unidades, hoy se tienen cerca de 700 en servicio. Manifestó que no se podrá llegar a las 1.500 unidades que se tenían antes de las modificaciones al sistema de transporte que diera inicio en pasadas administraciones, pues hoy en día han cambiado los ascensos y las circunstancias y se tiene que dar respuesta a la realidad que se tiene en la ciudad. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar. Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Ab end prepare por